Es el mismo Janote Pero es que están las cámaras de Televisa y otro a un lado Televisa ya está, te viasteca, carnal Está firmando en vivo Escuchen este corrido que yo les voy a cantar Una historia conocida yo les voy a regalar Su nombre es Lucio Cabañez en la sierra de Atoñá En la república entera en Cabañas es percibido Dicen que es un guerrillero, tiene cama de bandido Si todo eso fuera cierto, debe tener sus motivos Mucho cuidado Cabañas no te vayan a matar Recuérdalo de que nada no es lo que puede pasar Así matan a los hombres que no se saben raja Guerrero tiene la fama de tener hombres valientes Allí está Lucio Cabañas para defender a su gente El sucesor de Gerardo y aquel guerrero valiente Ya con esta me despido de todo el público entero Les he cantado el corrido de un hombre que es guerrillero Su nombre es Lucio Cabañas en el estado de guerrero Por ahí ya se va como lo ha sido Por ahí conecteamos Lucio Cabañas Para toda mi gente, a señores que se encuentran radicados En la Unión Americana Claro que sí, para el amigo leñito Para todos ustedes con todo el cariño En ese día tan especial Felicidad en celebrar el día del padre